Escucho últimamente de una figura que es el estafador del amor. Yo plantearé luego una duda en esta mesa. Vamos a conocer el testimonio de Blanca, de una mujer que ha sido la última víctima de un señor que se dedicaba a eso, a embaucarte, a enamorarte a través de las redes. Ella llegó a conocerlo. Le estafó 7.500 euros. Y tú te preguntas, ¿pero cuáles son las armas de estos tipos a la hora de entrarte, a la hora de seducirte? Pues nosotros tenemos el testimonio, el mensaje, los mensajes de vídeo que este señor le mandaba a Blanca. Y yo ya lo entiendo todo cuando lo veo. Amor, qué dulce eres, gracias por la sorpresa. Me encanta tu culito, bueno, y todo lo demás también. Pero dime una cosa, es mío este culito que te adoro. Escúchame, en serio, quería decirte que yo llegaré en Madrid el viernes por la mañana. Iré haciendo lo que tengo que hacer y luego, bueno, yo creo que tú también trabajas, ¿no?, el viernes. Así que, bueno, nos vemos cuando tú quieras. Por fin yo llegaré por la mañana en Madrid, porque ya tengo la cita a las 10 de la mañana con esta empresa. Y luego, cuando acabo con ellos, ya estoy libre. Todo para ti. Oye, que tengo muchas ganas de estar contigo, pero siempre te quiero. Un beso. Dios mío. Ahí lo tiene. Ahí está el tío. Madre mía. Bueno, tengo a Blanca al otro lado, que le agradezco muchísimo. Primero, ella es una valiente, porque contar esto después, el orgullo está herido. Tardó cuatro años. Claro, el orgullo está herido, porque al final dice, coño, se ha quedado conmigo este tío, porque tengo ganas de amar, ganas de querer. Y Blanca, a Blanca le pasó en el 2014, ha tardado mucho tiempo en contarlo, se lo agradezco, pero es que ella además quiere que esto no le vuelva a pasar a nadie. Y entonces, ¿qué ha hecho? Pues ahora nos va a contar exactamente el movimiento que ha iniciado. Pero vamos a conocer... Blanca, buenos días. Antes de hablar contigo, vamos a conocer cómo es este tipo, el perfil de este tipo, ¿vale? Vamos a verlo. Conocieron en 2014 a través de una aplicación de citas y se presentó como un empresario. Yo llegaré por la mañana en Madrid, porque ya tengo la cita a las 10 de la mañana con esta empresa. Conquistó a Blanca con mensajes románticos y con halagos, pero había un obstáculo para verse, el dinero. Oye, cielo, de verdad, es que tengo vergüenza, pero también no sé más cómo hacer, porque tengo que pagar 7.500 euros y me falta un poco de dinero. Ella, como prueba de amor, le prestó 3.000 euros, pero él siguió pidiendo más. Le dijo que tenía que pagar 7.500 euros y Blanca aceptó a prestarle 4.000 más. Cuando Blanca dudó y le pidió que le devolviera el dinero, comenzaron los insultos y las amenazas. En los mensajes le dice que es ella la borde, que es un ser asqueroso y sin clase. Te presentas como un ángel, pero eres una maleducada y una borde. Blanca no se atrevió a contar su caso hasta cuatro años después. No ha recuperado el dinero. La causa está ahora sobreseída, entre otras cosas porque los jueces parece que no encuentran la forma de acusar cuando el dinero se da voluntariamente por un engaño amoroso. El estafador de Blanca sigue en libertad. Blanca, buenos días. Buenos días, Toñi. Buenos días a todos. Gracias por darnos tu testimonio. Este señor es un estafador del amor porque no eres la única víctima de este señor, ¿no? Así es. No. Somos seis. Somos más. Pero que estemos en contacto... Éramos cinco, pero desde que hemos puesto la asesoración ha aparecido una sexta víctima que está en contacto ya con nosotros. ¿Cómo lo conoces, Blanca? Bueno, me conoce él porque ellos son los que cazan. Estás en una plataforma, en este caso yo estaba en Mític, y ellos ya hacen un trabajo de campo, una pequeña, digamos, selección de quién puede ser y quién entra en su perfil de víctima en función de lo que quieren obtener. Lógicamente, como siempre se dice, en las redes se cuelga mucha información de nosotros a través de fotografías y de todo, con lo cual estás dando bastante información sin tú saberlo. Con lo cual, ellos lo que hacen es un primer contacto. Perdona, Blanca, un segundo, te tengo que cortar. Le digo a mis compañeros de realización... Gracias. Es que tenemos luego que hablar de Esther y se nos ha colado una imagen. No pasa nada. Ya está, lo corregimos. Blanca, seguimos hablando contigo. ¿Sigo? Sí, sigue, sigue, cuéntame. Entonces, cuéntame. Pues eso, ellos lo que hacen es, me escribe por primera vez, enseguida me da su número de teléfono para sacarme de la plataforma y empezar ya, digamos, la conversación única y exclusiva con esa persona. Y eso lo que hace es que se centre exclusivamente en ti y entras en un proceso donde él está completamente pendiente de ti a todas horas, entra en la fase que se conoce hoy día como love bombing, que no es más que un bombardeo amoroso que, lógicamente, pues a ti te... En primer lugar, a mí me sorprendió, pero sí que es cierto que a nadie le deja de gustar oír cosas bonitas, ¿no? Y así, poco a poco, pues te va creando esa necesidad de hablar a diario con él. Y así es como empieza. Yo no sé qué perfiles buscan. No sé, en el momento en el que a ti te ocurre esto, Blanca, no sé si te pilló, todas tenemos momentos de bajón, un momento donde estás más débil. La vida es muy larga. Entonces hay momentos a lo mejor donde te encuentras que la autoestima la tienes un poquito más bajita y no sé lo que buscan. ¿Tú qué crees que encontró en ti? Bueno, lo que buscan en este caso, estos buscan dinero y lo hacen a través de personas que puedan ser manipulables, manipulables. ¿Qué mejor manera de manipular a alguien cuando esa persona está pasando por una situación de bajón o vulnerable en ese momento donde tiene sus alarmas completamente apagadas? ¿Cuál era tu caso, Blanca? ¿En qué situación estabas tú? Sí, mi caso fue, pues, había dejado hace dos meses entonces una relación ya de tres años que también conocí en Meeting. O sea, en su momento funcionaba Meeting. No sé ahora por qué no he vuelto. Pero sí, yo creo que las redes sociales y las páginas de encuentro están muy bien si ahí acuden gente buena. Yo tengo amigas que han encontrado personas maravillosas. Yo soy muy antigua, Blanca. Yo no me he metido ahí en la vida porque soy muy antigua. Me gustaría ser de otra manera, hija, por eso estoy sola. Pero es verdad que no es una mala cosa para conocerse si se hace buen uso, ¿no? Claro. Exacto, no lo era. No lo era. No lo era. Pero ahora ni esa, ni ninguna plataforma, ninguna red social está a salvo de ese tipo de... Claro, lo que hay que saber... Claro, pero lo que hay que saber es que cuando te empiezan a pedir dinero decís, chico, eso no es amor. Es interés. Exacto, lo que pasa es que lo que hay que pensar es que tú no llevas una conversación normal como llevarías con una persona que no busca en ti más que una amistad o cualquier otra cosa. Pero cuando una persona está buscando manipularte, no te das cuenta, pero lo hace. Entonces, cuando estás bajo esa manipulación, digamos que entras en una fase de disociación cognitiva de tal forma que tu corazón deja de estar conectado con la razón y además ellos ya se encargan de establecer técnicas o herramientas para crearte, para tenerte bajo su control. ¿Cómo? 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 No, perdona. En mi caso concreto, lo que hacía era aprovechar cualquier excusa que realmente no había lugar para hacerlo para bloquearme en el WhatsApp. Y me tenía así a lo mejor uno o dos días, yo le intentaba localizar por Skype de otra manera SMS y me perdonaba desbloqueándome. Con lo cual, lo que hace es empezar a inculcarte un miedo a perderle si no haces lo que él dice. Claro, no, no. Y mientras tanto... Y tú estás enamoradita. Claro, si es que el amor, el día que nosotros encontremos la fórmula del amor se acabó la poesía, las canciones y todo. O sea, por eso se aprovechan de las personas en un momento de vulnerabilidad. En palo y la zanahoria, palo y la zanahoria. Claro. Escúchame, ¿cuándo te pide él? O sea, este señor Ángelo, que se llama. Ángelo. Ángelo. Que era feo. Yo te voy a decir una cosa. Vamos, vive, ¿no? Y desagradable. Vive, pero yo le veo feo, la verdad. Ella misma dijo que cuando lo vio por primera vez en persona... ¿A ti te pareció guapo, no? Si es que a mí no me gustó, pero tenía algo que enganchaba. Sí, a ver, las fotos que colgaba eran de 10 años antes. Vale. Entonces, claro. Eso es muy habitual, ¿eh? Eso es lo normal. Eso no solo lo hace Ángelo. Eso no solo lo hace Ángelo. En esta mesa han bajado la cabeza unos cuantos. Claro. Escúchame, Blanca. Entonces, cuando yo le conocí en persona... No, han llegado a no renovar de ley con una foto. Dime, Blanca, dime. Sí, que cuando yo le conocí en persona, que yo ya le había dado los primeros 3.000 euros antes de conocerle, pues, lógicamente... Quiero decir que yo no estaba enumerada, yo estaba ilusionada. El amor es otra cosa. Yo estaba ilusionada en algo. Nunca he sentido amor por este hombre. Me emocionó un poquito, porque en cuanto abrió la boca, para mí, pues, mira, le faltaban dientes, estaban como muy oscuros, señal de malo, de algo malo. ¿Sabes? No sé. Y entonces a mí me echó un poquito para atrás. Pero bueno, ya le conocí, estaba ahí, tenía que pasar sábado y domingo un poco, y dije, bueno, voy a aguantar, voy a dar un poquito de tiempo. ¿Y ya le habías dejado entonces 3.000 euros? Antes, sí, 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 sí. Bueno, debo decir que no debe sorprender esto, es decir, sorprende, sorprende a los que no han pasado por esto. Pero la mayoría de las personas ni siquiera llegan a conocer a la persona. Exactamente. O sea, le dan el dinero antes de conocerla. Y no tienen la capacidad de persuasión. Aquí existe esta particularidad de que había un encuentro físico. Existe esta particularidad. Pero cuando ella quiso repetirlo, cuando ella quiso que hubiese una segunda B, ya ahí eran todo excusa. La dejó verla solo una vez, para que se fiese un poquito más de ella. Pero ya, ¿verdad? Ya no hubo segunda ni tercera. Así es. Lógicamente, ellos lo que hacen... Este sí que se dejaba ver por todas las víctimas. Se ha recorrido toda la geografía española. Desde Torremolinos hasta Vigo. Este sí se dejaba ver. Y, de hecho, yo creo que en sus planes, igual que me vino a visitar a Madrid, luego se fue a Córdoba. A ver otra. Con una excusa de aceite de negocio, pero realmente, con lo cual, digamos que él es comercial. Entonces, como todo comercial, está todo el día en la carretera. Hacía la ruta a la plata. Exacto. Se llama la ruta a la plata. Sí, exacto. Para recoger la plata. Exacto. Yo voy mucho a Vejer, a Vejer de la frontera, a veranear y voy por ahí. Así que sí. Claro. Voy a recoger la plata, la voy a recoger la ruta. Voy a recoger. Una cosa. Hay un momento que tú ya dices, bueno, ya esto no me quiere ver, ya le he dado 7.000 euros, tú le llegas a dar 7.000 euros y tú le pides que te devuelva ese dinero. Y a partir de ahí... Claro. Yo le pido que me devuelva el dinero porque empiezo a darme cuenta de dos meses después, desde que empiezo a hablar con él hasta el momento que me empiezo a dar cuenta de que solucionado un problema le viene otro. Otro problema para que le vuelva a impedir volver a verme y digo, bueno, pues... Hija, con lo mona que tú estás en las fotos, yo no lo puedo entender porque es que está poniendo las fotos de entonces monísimas, vamos, qué tío. Bueno, sí. Eran fotos de entonces, de ahora no, por eso quería enviar. Estás igual de mona, hija, pero que te veo, digo, que querría el tío, vamos, encima. Vale. No, pero el que va lo que va le da igual, quiero decirle... A mí lo sé, sí lo sé. Le da igual peras que manzanas. Y con esto no, que nadie se ofenda. Digo que empecé a notar que no era normal, si ya debía haber tenido las suficientemente alertas y haberme dado cuenta hace un momento que no pude porque estaba en esa fase de love bombing, de tener que entrar por el aro. Si el día que yo fui a entregar los primeros 3.000 euros iba rezando al banco. Por favor, que sea verdad, por favor, que sea verdad, por favor, que sea verdad. Así. Incluso lo hice, lo hice. ¿Por qué? Por el miedo a perderle. Qué lástima. Hay que ver. Sí, que todos hemos pasado por ahí en algún momento. A lo mejor no han sido 3.000, ha sido ceder en algo. Todos hemos pasado por ahí en algún momento. O sea, que todos entendemos perfectamente. Y los otros 4.000... Los otros 4.000 me lo sacó el fin de semana que estuvimos juntos. El fin de semana que estuvimos juntos me habló de un negocio en Córdoba. Por eso digo que se fue a Córdoba, pero no se fue a por aceite, que es la excusa que me puso, que tenía la oportunidad de comprar aceite muy bueno en Córdoba. Y venderse a los chinos. Por 4.000 euros. Y que en 4 o 5 días lo podía duplicar. Y que le daba vergüenza pedirme dinero. Siempre decía eso. Y yo no le hice caso, pero hubo un momento que nos maquinó el fingir una llamada. Lo entiendo yo. Ahora sí, entonces no me di cuenta. Alguien le llama y al cabo de un rato se acerca a mí tapando el móvil y me dice, cariño, no, amor, siempre me decía amor, amor, ¿puedo contar contigo para lo de Córdoba? Y yo le dije que sí. O sea, él sí o sí lo consigue. Yo se lo di y nada, domingo se va para Córdoba, me envía vídeos. ¿Están contentos de sus 4.000 euros? Claro, 4.000 euros a Córdoba y a por la siguiente que luego me di cuenta que efectivamente una de ellas era la de Córdoba. Por eso te digo que ellos no pierden el tiempo, no pierden el tiempo. Y el hecho de haberme conocido a mí, bueno, pues mira, les sirvió para pasar un buen ratillo, ¿vale? Lo dejo ahí, no quiero entrar en nada más. Y le sirvió también, bueno, como parada para Camino de Córdoba, o sea, como si fuera un albergue el Camino de Santiago. Te digo yo, la Ruta de la Plata, si te lo digo, claro, la Ruta de la Plata. Iba primero por ti, luego por la otra. A partir que tú le pides, del momento que tú le pides que te devuelva el dinero, empiezan los insultos y las amenazas, ¿no? Exacto, yo me doy cuenta de que vuelven más problemas y es cuando digo, ostras, esto no es normal, le vuelvo, le noto más distanciado y entonces le empiezo a decir, oye, que tal, bueno, me dijiste que tenías que devolver el dinero pronto, sobre todo el último, que en cinco días lo tenías. Me empiezo con más problemas y es cuando le digo, mira, yo sinceramente quiero que por favor me devuelvas el dinero cuanto antes, primero los cuatro mil que me dijiste que en cinco días y el resto me dijiste que en junio, pues venga, vamos a esperar junio pero devuélveme el dinero, por favor. Y es cuando vienen los insultos, que ya se has dado cuenta qué tipo de persona soy, que soy asquerosa, que no sé qué, todo lo que me dice, hasta bloquearme. Yo tengo una pregunta que me gustaría hacerle si es tan amable. ¿Llega a amenazarle en algún momento con difundir las imágenes que os enviabais? Porque por ahí podría haber, en su caso, en el de alguna otra de las víctimas, una percha legal. Yo creo que la mayoría de los casos se han archivado judicialmente porque el dinero se entregaba... Ahora entramos en el fregado de esto y por lo que estamos aquí, estamos alertando a toda la población. Hay mucha gente joven que nos ve también y mucha gente mayor que utiliza las redes sociales para conocer a gente. Importante. Se ha archivado la causa porque esto es como... Por eso digo lo de los vídeos, porque puede ser la percha. Esto como una... La figura del estafador del amor no existe en el Código Penal. Entonces, esto es como una estafilla. Tú le das dinero porque quiere. Es que aquí se da la particularidad de que hubo un encuentro físico en la vida real. Es decir, el juez puede entender, usted ha conocido un señor, ha estado con él un tiempo, se ha encontrado con él, el señor existe, no es la típica fotografía que te mandan de brapí, etcétera. Usted le ha dejado un dinero, luego se lo ha pedido, no se lo ha devuelto, entiendo que no es un delito. Muy bien, y se la archiva. Pero es que hay seis y tú puedes tener esa relación con uno. Ya la he hecho, ya la he hecho. Pues dentro de un irse y meter una demanda. El tema de las imágenes, me gustaría saber si hubo difusión o... Porque hubo un intercambio de imágenes, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Sí, si la hubo... Yo tuve la precaución de que nunca mi cara saliera. Estamos hablando del año 2014, la inteligencia artificial, gracias a Dios, entonces no funcionaba. Pero yo sí que tenía miedo, no me amenazó de esa manera, pero sabía que las tenía y que lo podía hacer, pero no me amenazó. Sí que me amenazaba, me acosaba, me acosaba dentro de Mític, porque claro, yo la única forma de seguirle la pista era en Mític, porque él seguía activo en Mític cazando. Y él me acosaba cada vez que me veía y me insultaba, que son todos esos mensajes que estáis poniendo. Entonces, me amenazaba. Yo hago esa pregunta, Toñi, porque me gustaría subrayar el tema de las imágenes. Cuando cedes o envías ese tipo de imágenes, acabas quedando a merced de la otra persona y aunque no llegue a amenazarla, ella lo acaba de decir muy bien, tiene el miedo de que si sigue con la denuncia, si sigue contra él, pueda difundir esa imagen. Entonces, me parece que hay que, ese consejo hay que subrayarlo mucho. Ojo cuando se envían ese tipo de imágenes y a quién se envían. Pero aclarar que revelar esas imágenes es delito. Estamos de acuerdo, pero el daño que la nota... Porque Blanca nos ha hecho el favor de estar aquí y contarnos su historia, sobre todo porque, hombre, esto es un movimiento ya que ella quiere que las mujeres de las edades que sean estén en alerta porque existen los estafadores del amor. Existe esta figura de tipos que se aprovechan de la vulnerabilidad de muchas mujeres en un momento concreto para sacarles pasta. Y luego te vas al juzgado y se archiva el caso porque se supone que voluntariamente y de hombres también. Pero no denuncia porque le da vergüenza, fíjate. Vale. ¿A ti se te archivó el caso, Blanca, porque se entendía que tú le habías dado el dinero de manera voluntaria? No, no, no. A mí no me ha visto un juez, Alci. A mí se me sobreselló el caso después de haber, después de cinco años recurriendo, alegando, pasando de un estamento que era el juzgado a la audiencia provincial, de la audiencia provincial, alegaciones, recursos, tal, ya el último fue el recurso de casación al Tribunal Supremo que fue quien sobreselló el caso. Nunca me han dicho porque yo he entregado el dinero voluntariamente. No. Lo que han dicho es que yo, íbamos dos víctimas de la misma persona como querellantes. Ya digo que a él sí que le tomó declaración en el juez. A mí no, ni a mi compañera de querella tampoco. Y lo que alegaban, dicho por la fiscalía, era que como ciudadanos tenemos una obligación constitucional que es la de la autotutela. La mínima diligencia. ¿Tú sabes cuál es la diferencia, Toni? ¿Sabes cuál es la diferencia? No, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre este... Es decir... Esto que dices tú una estafilla. Un segundo que lo vamos a aclarar. Aquí el hombre existe, es real y tú le has dado el dinero. La diferencia con el timo del amor clásico es que no es el zico que te ha puesto que es un falso piloto o un militar. No, es otra persona, una banda nigeriana que está detrás de esto. Aquí el hombre existe. Entonces... Y puede decir un poco más complicado. Y además lo que acaba de decir Blanca es que el fiscal dijo que es que existen unos mínimos estándares de autotutela que el ciudadano debe asumir. Oigo usted, es decir, yo no puedo estar protegiéndome constantemente de aquellas agresiones de las que sea objeto como si yo no tuviese una policía a mi disposición o una fiscal a mi disposición que por eso están ustedes. Es decir, tú has tenido la culpa porque no has tenido el cuidado de vida. Totalmente agua. Mira, todos en algún momento hemos sentido, yo creo que todos, en algún momento hemos sentido que alguna de las parejas que hemos tenido se ha aprovechado, no todos, pero bueno, alguna gente, cortas con esa persona y dice, hay que ver la de regalos buenos que le he hecho y yo no se lo voy a pedir. Quiero decir, no, pero esto es otra cosa, esto es un señor que de manera profesional le roba y lo hace de manera continuada y lo hace y coge a Blanca y a Pepa y a Juana. Y es muy buena idea que se hayan asociado. Es muy buena que se hayan asociado. Claro, claro. Blanca, te agradezco, no sabes cuánto que des la cara que nos cuentes tu historia, dime que estás enamorada ahora de alguien decente, por favor. No, no he vuelto a hacerlo en diez años. Desde que me pasó no confío, he perdido muchas cosas y porque la persona no te roba dinero, eso es lo menos importante, te roba parte de ti, o sea, te roba el alma, no vuelves a ser la persona que eras y bueno, esto lo saben muy bien las víctimas y yo antes de desconectar sí que quiero no solo decir que hay una asociación, sino decir cuál es la asociación. Dilo, dilo. Claro que sí. Entonces, nosotros sí nos hemos asociado, nuestra asociación se llama Asociación Anceme para los andaluces con C, no con S, Anceme y disculpadme, con esto yo hablo así, Asociación Anceme nos pueden localizar en la web a través de Estafamor, con una sola todo junto, Estafamor.com nuestro objetivo, nuestro objetivo es muy ambicioso pero no es imposible y es reunir un colectivo lo suficientemente amplio y con fuerza reunir, compartir nuestros esfuerzos para conseguir un cambio legislativo porque la Estafamor no tenéis tiempo. No, sí, sí, te estoy escuchando, ya sabemos lo que vas a decir, la lucha, si queréis que la legislación y el código penal reconozca esta figura, la del estafador del amor. No, simplemente quería decirte que al 2024 yo le voy a pedir que tanto tú como yo le demos una oportunidad al amor porque el amor es importante, el amor es la fuerza que mueve el mundo y porque hayamos tenido una mala experiencia no significa que todos o todas sean iguales. Entonces, déjame que humanice un poco esto, yo sé que tú tienes esa lucha y esa lucha es maravillosa, pero que también es importante a lo mejor bajar la guardia, enamorarse, que te toquen, que haces la cucharita por la noche. Que dan una oportunidad a la vida, que la vida a veces también es muy bonita. Que viene ahora, mira, me voy a ir ahora en directo a una residencia que hay un montón de abuelos que no quieren estar solos, no estés sola. La vida es una experiencia que he aprendido que no le tiene que dar dinero a alguien que no conoce. Y que forma parte del proceso de curación. Un beso. Gracias, gracias. Felices fiestas. Un beso. Igualmente. Gracias.